Fumando mota mi vida se relaja, entre más fumo más mi mente viaja. A veces vuelo y cuando despego siento que tengo lo que yo más quiero. Y entre la vida y la muerte hay un espacio, y con el humo me mantengo en ese lapso. Yo no les miento, soy muy sincero, a veces vivo y a veces muero. Y no voy a dejar de fumar, si usted quiere me puede acompañar. Suba su equipaje, porque en este viaje la felicidad no nos va a faltar. Y no voy a dejar de fumar, vos solito me pueden dejar. Pásame una bacha, aquí en mi carcacha, fumándole hierba hasta ver la madrugada. Ay, un pedacito.